Que no esté junto a mis hijos, no me voy a sentir libre. Por ahora me considero simplemente escarcelado. ¿Cómo le cayó el anuncio de la fórmula a Alberto Fernández Cristina? Bueno, me está llevando una pregunta que por ahí me cuesta contestarla. Tengo una respuesta, por supuesto, que es la que converso con el personal del servicio que me cuida porque todo lo que tiene que ver con la política no es ajeno a cualquier individuo, incluso a una persona inculpada de delitos como yo. Creo que muestra que le llevan un campo de ventaja a los demás políticos contra los que ellos contienden. Creo que puede tener distintas lecturas. Por más que Alberto Fernández haya dicho que ni Cristina es cámpora, perdón, ni Cristina es perón, ni él es cámpora, suena a eso. Las grandes dudas que uno tiene es qué pasará con las causas políticas. Creo que Argentina necesita una señal para adentro, hacia su sociedad, hacia el mundo y fundamentalmente ante Dios, demostrar de que nos arrepentimos de todo lo hecho. Y una manera de tener ese arrepentimiento como sociedad es que se dé un golpe de bisagra en un cuaderno de la historia. Y esta sensación que uno tiene de que la mala situación económica que tiene nuestra población en los altos índices de pobreza nos lleven a volver al pasado, se transforma en una gran duda. Quizás a mí en lo particular me pudiese convenir un triunfo de Cristina Kirchner, entendiendo de que podemos llegar a vivir momentos de impunidad. Pero yo justamente lo que no quiero es recibir un beneficio tan mezquino como ese. ¿Pero usted cree que puede haber un indulto para los que cometieron hechos de corrupción? Y la fórmula daría a pensar a eso, ¿no? Porque un presidente así mismo no se puede indultar. Gracias por ver el video.